Hola y muy buenas a todos. En esta ocasión, analizaremos la carrera de una actriz preciosa. Nos referimos a la linda Marley Brinks. Si quieres conocer un poco sobre su vida y carrera, ponte cómodo. Comenzamos. Para los suscriptores, en pantalla les dejo los datos de la modelo y los invito a convertirse en miembros del canal. De esa manera, podrán tener acceso a clips privados y podrán ver esta biografía completa y otras más. Marley Brinks es una hermosa actriz y modelo canadiense. Nació un 4 de agosto de 1994 en Toronto, Canadá. Creció en una familia de ascendencia inglesa, escocesa, noruega, irlandesa y en parte nativoamericana. Existe poca información personal sobre la modelo, pero trataré de compartirles los datos más importantes sobre esta linda señorita. Desde muy joven, tu inquietud por participar en... Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal. De esa manera, podrás tener acceso a todos los clips privados. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!